¡Borah! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! La canción del campamento Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Tomen sus cosas Es hora de ir Nos vamos ya De campamento Tomen sus cosas Es hora de ir Alisten la tienda Y las bolsas de dormir Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Acampar a reír y cantar La tienda de campaña Hay que armar En un lugar bonito y plano La tienda de campaña Hay que armar No se olviden No se olviden de las bolsas No se olviden de las bolsas de dormir Acampar con la familia Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar 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 La naturaleza salvaje y libre La naturaleza salvaje y libre Pajaritos y abejitas La naturaleza salvaje y libre Acampar a reír y cantar Todos juntos al fogón Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar ¡Haz clic para suscribirte!